Los 5 mejores smartwatches con WhatsApp del mercado Estoy muy impresionado con el Amazfit VIP 3 Smartwatch. La pantalla a color grande de 1,69 es hermosa y fácil de ver, y las 50 esferas de reloj proporcionan muchas opciones de personalización. Me gusta mucho que tenga 60 modos deportivos diferentes, y que sea resistente al agua hasta 5 ADM, lo que me permite usarlo para una variedad de actividades al aire libre. Además, la duración de la batería de hasta 14 días es excelente, y el monitor de frecuencia cardíaca ISPO 2 es una característica destacada. En general, creo que es un gran dispositivo para aquellos que buscan un reloj inteligente para deportes y actividades al aire libre. Compré el Pop Glory reloj inteligente mujer y estoy muy satisfecha con el producto. Es muy fácil de usar y se ajusta perfectamente a mi muñeca gracias a las dos correas que vienen incluidas. Me encanta poder hacer y recibir llamadas desde mi muñeca, lo cual me ha resultado muy útil en situaciones en las que no puedo sacar mi teléfono. Además, el reloj me permite monitorear mi presión arterial, ritmo cardíaco y niveles de oxígeno, lo cual ha sido muy útil para mi salud. Definitivamente recomiendo este smartwatch como un regalo para ti o para alguien especial en tu vida. He estado usando el Amazfit GTS 2 Mini por algunas semanas y estoy muy impresionado con sus características. Con una duración de batería de 14 días y más de 70 modos deportivos, es perfecto para mantenerme en forma. La medición del nivel de SPO 2 y la monitorización de frecuencia cardíaca me han ayudado a mantenerme en buen estado de salud. Además, la función de seguimiento del sueño es muy útil y me ha ayudado a mejorar mis patrones de sueño. En general, es el reloj inteligente perfecto para aquellos que buscan un diseño delgado y un seguimiento sólido de la salud y el fitness. Este smartwatch Cloud Poem es sorprendente. Me encanta su diseño rosa y elegante, también es muy cómodo de llevar. Con su impermeabilidad, este dispositivo se puede utilizar debajo del agua sin sufrir daños. Además, cuenta con múltiples funciones, como el seguimiento de la actividad física, la medición de la frecuencia cardíaca y la calidad del sueño, y el seguimiento de las calorías consumidas. También cuenta con una variedad de esferas de reloj y notificaciones de mensaje. Lo he estado usando durante un mes, y es muy conveniente y fácil de usar. Lo recomendaría a cualquier persona buscando un reloj inteligente asequible y funcional. Acabo de adquirir el reloj inteligente Lenfo, y estoy muy impresionado con todas sus funciones. Puedo hacer y contestar llamadas directamente desde mi muñeca, lo que me resulta muy conveniente en situaciones de urgencia. Además, la monitorización de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el SPO2 son muy útiles para mi salud. Me encanta la variedad de modos deportivos que ofrece, y la posibilidad de personalizar mi pantalla de inicio. Las dos correas incluidas son de alta calidad y se ajustan perfectamente a mi muñeca. Definitivamente recomiendo este reloj inteligente a cualquiera que busque una gran funcionalidad a un precio razonable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.